¿Señalan que Jaime Camil debió quedar fuera de la Academia tras fracaso en Rating? TV Azteca todavía no ha logrado incrementar el Rating de la nueva generación de la Academia. Las bajas cifras de Rating son culpa del conductor Jaime Camil. Pues bueno, el día de ayer la Academia llevó a cabo su segundo concierto y todos los participantes tuvieron presentaciones musicales a dueto, aunque el trabajo de los alumnos de Rating y sus maestros continúan. El Rating del programa de TV Azteca todavía no ha logrado el incremento esperado. Tras el fracaso del estreno, ya se habla acerca de los despidos en la producción, pero ahora los fans del programa señalan a Jaime Camil como el que debería salir del show. TV Azteca es la nueva generación de la Academia. El pasado 21 de julio hasta ahora ya hemos disfrutado de dos conciertos. Sin embargo, actualmente el show compite directamente con otro famoso Rating y hasta ahora el programa musical no ha logrado colocarse como el favorito. Aunque son muchos factores los que influyen en la Academia, que no tenga el mejor Rating dentro de la televisión, hay quienes piensan que los conductores tienen mucha responsabilidad en ello y si bien varios de los famosos que aparecen en el backstage ya no regresaron al programa en el segundo concierto, ahora algunos fans piden que Jaime Camil sea el siguiente en dejar el reality. Pedro Prieto y Esmeral Dugalde no aparecieron en el backstage de la Academia durante el concierto del 28 de julio. Pero bueno, aunque muchos están felices de ver a Jaime Camil en pantalla, cada domingo algunos usuarios de Facebook no están nada felices con el desempeño de este programa en su faceta como conductor y hasta pidieron que sea sustituido. A pesar de ello debemos recordar que el mismo Jaime Camil expresó su molestia por las fallas en la producción en la semana de estreno, por lo que probablemente eso también se vio reflejado en la manera en la que condujo el show. La página de la PRODU, conocida por llevar un registro de rating en los programas de televisión abierta, dio a conocer que durante el domingo de su estreno, la Academia solo logró superar los 468.000 televidentes, casi la mitad de los que obtuvo la Casa de los Famosos México con 914.000. La Academia apenas comenzó y todavía falta un largo camino por recorrer para los participantes, aunque hasta ahora Jaime Camil ha recibido algunas críticas como conductor del show. También hay muchos fans que lo apoyan en esta faceta en su carrera y de hecho no es nada nuevo que el público tenga ciertas inconformidades con la elección de los conductores en los realities. Todavía no se sabe si habrá más despidos para tratar de superar el fracaso en el rating, pero por ahora solo queda esperar para saber lo que pasará durante el siguiente concierto y si habrá más cambios. Pero bueno, no saben cómo levantar el rating, hay muchos despidos, hay muchos cambios, pero bueno, es lo que hay. En fin, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.